Todo el cielo se ilumina y florece un nuevo día para los dos Va llegando ese momento de tenerte cerca y tiemblo Ya no puedo más, ya no puedo más Sé que sentimos lo mismo los dos Creo en este amor, siento que renueva mi esperanza Hace arder mi corazón Solo salve Dios Que estarás por siempre aquí en mi alma Es eterno nuestro amor Sin decir una palabra Tanto quema las miradas Es tan real Todo me parece un sueño De mi alma sos el dueño Yo a tu lado quiero estar Solo te quiero cuidar Sé que sentimos lo mismo los dos Creo en este amor Siento que renueva mi esperanza Hace arder mi corazón Solo salve Dios Que estarás por siempre aquí en mi alma Es eterno nuestro amor Creo en este amor Creo en este amor Siento que renueva mi esperanza Hace arder mi esperanza Hace arder mi corazón Solo salve Dios Que estarás por siempre aquí en mi alma Es eterno nuestro amor O sea O sea Uy L aluminium L O sea